Música ¿Quién diría que el min y la mezclilla podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviar y yo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalía Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía Yo cerro si tú prefieres Lo comía va a ser Todos de este bestiais seguimos por aquí Seguimos por aquí, sí señor Para la gente del barrio 23 de octubre Para el amigo Dani Que siempre sigue nuestra transmisión O a este saludo muy especial Este saludo cordial Y para toda la gente del barrio 23 de octubre Por ahí estamos Muchas gracias por el cariño, por el aguante de siempre Aquí musicalizando tu tarde DJ Osmar Aquí quienes hablo mío se rilla Vamos arriba Jueves de TVT Jueves de Yaumina Despertar junto a ti cada día Eso, eso, vamos arriba, vamos arriba Engachando los éxitos Escuchamos al grupo escape Para la tía Elisa Machuca De la fracción Santa Librada Que también nos pidió este saludito Así que para ella, para la tía Elisa Machuca Igual este saludo muy especial Feliz día de la amistad Para vos y para toda la gente de la fracción Santa Librada Hoy jueves de TVT Seguimos por aquí farreando Junto al DJ Osmar Y quienes habla Ovidio Sarrilla Muchas gracias a todos Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar ese amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano Y al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado He encontrado ya Una razón para Para las chicas románticas Para las chicas que sufren por amor Por ahí estamos Muchos saludos Estando a tu lado Enfrento al mundo sin temor No hay duda esto que siento Si es amor Solo contigo Contigo Con ese amor Con ese amor Que nunca imaginé Solo contigo Desperto mi piel Y soy sensible Para la gente de MG Fútbol Barrio Amambay Gracias por el apoyo de siempre Al amigo Pablo Ismael Mora Muchas gracias ¡Épate! ¡Gracias con los éxitos! DJ Osmar Transmitiendo aquí desde el barrio San Alfredo A toda la gente de Artec Refrigeración También Muchos saludos Solo vi polvo en tu viento Una piel en tu cama También a la gente de Imperial Refrigeración A todos los muchachos Gracias por el apoyo de siempre Muchas gracias ¡Feliz Día de la Amistad para todos! ¡Jueves de TVT! ¡Vamos! ¡Qué tristeza! ¡Ea! Seguimos en ciertos fiestas por aquí ¡Bienvenidos a todos! ¡Quiénes se van sumando A esta gran fiesta! ¡A la gente de tu vida! ¡Amor de paz! ¡A la gente de tu vida! ¡Amor de paz! ¡Amor de paz! ¡Amor de paz! ¡Amor de paz! ¡Bario San Alfredo! ¡Por ahí estamos! ¡Solamente de un ratito! ¡No hay tu cuerpo! ¡Qué tristeza! ¡Solamente de en tu vida! ¡A la gente de tu vida! ¡A la gente de tu vida! ¡A la gente de tu vida! ¡Amor de paz! ¡Que lo está escuchando! ¡Muchas gracias! ¡Eso! ¡Seguimos en el chat con los éxitos por aquí! ¡Música tropical! ¡Recordando los éxitos! ¡Jueves de TVT! ¡D.J. Osmar! ¡Aquí quienes hablan! ¡Avíos! ¡Avíos! ¡Por ahí estamos! ¡Jueves de Yaumina! ¡Imagina cuántas ganas tengo de volverte a ver! ¡Siento que muero y tú! ¡Tan distante de mí! ¡Cómo te extraño! ¡A la verdad amigo Ricardo Cantero también! ¡Que siempre nos sintoniza! ¡Que siempre nos acompaña! ¡Va a este saludo muy especial! ¡Por ahí estamos! ¡Barrio San Alfredo! ¡Viva la verdad! ¡Me doy cuenta que! ¡En verdad yo te amo! ¡Ahora que te amo! ¡Me perdonas porque tonta fui! ¡Completamente tuya! ¡Yo sigo siento de ti! ¡Completamente tuya! ¡Arra de Troya, my friend! ¡Yaura Niki y Dolo Perro! Enamorada de ti Completamente tuya Tuya tan solo de ti Hola amigo Liza Pastero García también Muchas gracias por el apoyo de siempre Ya no llores muchachita Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas a mí Y empiezas a aprender Gracias por el apoyo de siempre también Gracias por el cariño Quizás mañana volverás No debes llorar más Pronto lo olvidarás Para la gente de Buenos Aires Para la gente de la Argentina Para el amigo Alcides Alcides Ayala Para el amigo Alcides Barrero también Muchos saludos Para el amigo Richard Parra Del barrio San Alfredo también Muchas gracias Son cosas del amor Y que te hagan reír Y que te hagan llorar Son cosas del amor Y que ya he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Eso Música con mi con para vos Rejornando exitos Para el amigo John Parra también Muchas gracias Para toda la gente del barrio San Rafael Barrio San Rafael Por ahí estamos Para el gran amigo Virgilio Espínola Fan número uno dice Muchas gracias Gracias por el cariño Para toda la gente del barrio San Rafael Para esa gente trabajadora Por ahí estamos Muchas gracias Al gran amigo Virgilio Espínola Música Que el amo locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otro sueño Nos separa Música Quizás sí Quizás no Si no lloras tú Me escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes tú También a toda la gente del barrio Santa Ana Muchas gracias por sintonizarnos Siempre por seguirnos A través de las redes sociales Muchas gracias Barrio Santa Ana Arriba Vamos arriba No ves que estoy llorando Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo A la gente del área 4 también Para el amigo Algo González Alias Krilin Alias Osito Por ahí estamos Eres mi vida No me abandones Eso vamos arriba Agachando los éxitos El máster de los enganche De Giozumarra Aquí quienes hablan Diozumarra Seguimos por aquí En este jueves TVT Jueves de Chavina Escuchamos al grupo Dos Paz Que linda música Recordando éxitos Tú jamás Me podrás Convencer De que ya Se olvidó De mi amor Y es que yo Sé que de verdad Me quiere Solo a mí Aunque esté Cielo y mar Porque es Un amor Sin igual Y es que yo Sé que de verdad Me quiere Solo a mí Aunque estés Tan lejos Hoy De mí Mariposa Oh mariposa Saben bien Que volveré Vamos arriba Vamos arriba Mariposa Oh mariposa Junto a ti me quedaré Gracias a todos Intenix Intenix